hola hola mis queridos amigos estoy nuevamente con ustedes grabando un vídeo más verdad no nos las gracias a dios este papito dios verdad por tenerlos un día con bien que ustedes estén ahí bien también pues agradecida con él porque me tiene bien a mis niños verdad estamos bien bien de salud pues quería mostrarles algo verdad pues como les digo tengo una caja tengo una caja que hoy me toca pues bueno se lo voy a mostrar me mandaron esta caja y saben para dónde mandaron para el río en esta caja viene mucha mucha ropa que tengo que lavar ropa de mis niños y ropa mía así que qué creen ya sé lo que habían pensado le mandaron una caja capi de ropa no mis queridos amigos esta caja la traje verdad porque no tengo una pailita donde echar la ropa donde echar la ropa y pues la echamos aquí porque venimos al río a lavar así que me van a acompañar verdad me van a acompañar este agüita ustedes saben verdad que la vecina me da agüita pero este sol para lo necesario verdad este para allá no tengo o sea sólo tengo un barril y unas pichingas verdad donde llenar ya cuando se me acaba la agüita del barril de vacío las pichingas para mí echar las agüitas en el barril así que no tengo o sea bastante bastante como les quiero decir algo donde echar bastante agua verdad no sólo es un barril y las pichingas pues me vine para el río verdad aquí andamos en el río este venimos para el río verdad así que aquí andamos lavando así que yo sé que ustedes habían dicho ahí le mandaron una caja de ropa acá no mi gente no me han mandado nada ahí donde eche la ropa en la caja verdad en la caja que me mandaron pues hay una vecina me regaló la cajita de cartón me la mandó y pues nos venimos para el río acompáñenme no mi gente hermosa aquí verdad vamos para el río no vayan a pensar ya queremos ver los que andan ahí cati son trapitos sucios verdad los de mis niños los míos así que vámonos mi gente a lavar con todo mis amigos aquí estamos en el río verdad ahí va ahí va steven con todo porque anda chico bueno mis queridos amigos verdad los hemos venido para el día de hoy para donde steven para la lelillo para la lelillo va a la lelillo amigo miren ahí están los abanderitos ve les iba a ser un envío aquí pero no hay señal aquí donde ando miren qué bonito vamos a ver la cámara lenta lenta y suave lento y suave lento y suave otra vez lento y suave y donde vamos a ir mami a donde vamos a ir aquí andamos en la playa vos mejor dicho para donde vamos steven para la lelillo para donde nico para el río así que allá vamos a estar nosotros miren allá mis queridos amigos estamos aquí verdad en agüita ya súper súper rica está bien fresquita más en este tiempo verdad estamos está bien caliente aquí así que aquí andamos verdad la ropita así que ustedes que creen me van a ayudar a lavar miren a los cingüinos acompáñenme gente bueno mis queridos amigos hemos terminado de lavar verdad no les grabé cuando estaba restregando los trapitos pero sí verdad este ya terminamos de lavar ya terminamos verdad de lavar me voy a sentar un ratito miren este pues agradecerle verdad el apoyo a cada uno de ustedes por apoyarme y con los videitos con los anuncios gracias a esas personas verdad que siempre han estado ahí confiando en mí y pues les tengo una buena noticia verdad este este como recuerdan estamos rifando verdad unos rines unos rines mi amigo ahí verdad bueno amigo verdad este participó compró numeritos y ya pudimos comprarla la tierra para rellenar verdad ahí les voy a hacer un en vivo para que ustedes vean así que vamos vamos gente hermosa a recoger la ropa ya la fuimos bueno nicole se encargó de tender la ropa en la piedrita y yo me encargué de rastregar la verdad de rastregar la ropa pero aquí estamos verdad y las pilas vámonos vámonos ellas tenemos la ropa verdad tendida miren miren verdad allá está el lindo sol miren dónde están mis trapitos ve miren las cobijitas ve vaya steven se va a encargar de recoger la ropa no no ya steven estuvo rico el baño steven steven parece pez allá viene nico purate nico esta nico es bien paciente purate nicolasa steven steven va para el baño dijo yo lo voy a enfocar que lo vea jajaja hoy se va a tratar verdad katy en acción está trabajando aquí en su propia casita estamos ya verdad metiendo la arena rellenando verdad y también ya la fosa de gracias a dios ya va a estar verdad jajaja miren como ando miren 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 ando toda sucia toda 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 miren me ha tocado bien pesado este día pues ayer en la noche dijimos que la íbamos a meter pero ya se los hizo ahí déjenlo ya se los hizo verdad un poco noche así que estamos hoy verdad en la mañanita trabajando ya más tarde si dios lo permite quiero ir a bajar mango verdad pues para hacer mango también tengo quería ver si pongo aquí verdad una mentecita de gelatina mangoniada chocobanano verdad pero con estos guirros míos ligerito los voy a vender con ellos mismos jajaja pues vieron que estamos aquí trabajando mi gente hermosa miren ve como ando de sucia miren ando bien sucia bien jajaja 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 hola hola mis queridos amigos aquí estamos nuevamente verdad grabando un video pues agradecida contigo por permitirme de estar una un día más con ustedes verdad una linda mañana pues el tema de hoy se va a tratar verdad Katy en acción está trabajando aquí en su propia casita estamos ya verdad metiendo la arena rellenando verdad y también ya la fosa de gracias a dios ya va a estar verdad jajaja miren como ando miren 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 ando toda sucia toda 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 miren me ha tocado bien pesado este día pues ayer en la noche dijimos que la íbamos a meter pero ya se los hizo ahí déjenlo ya se los hizo verdad un poco noche así que estamos hoy verdad en la mañanita trabajando ya más tarde si dios lo permite quiero ir a bajar mango verdad pues para hacer mango también tengo quería ver si pongo aquí verdad una mentecita de gelatina mango neada chocobanan verdad pero con estos guirros millos ligerito los voy a vender con ellos mismos jajaja pues miren que estamos aquí trabajando mi gente hermosa miren ve como ando de sucia miren ando bien sucia miren jajaja miren bueno mis queridos amigos estamos aquí con la fosa mi gente hermosa tengo que ser rápida ya gracias a dios ya esta verdad así se mira la casita de Katy verdad los encuentro los encuentro verdad si se mira de oscuro ho 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 uuuu 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 miren toda esa arena tierra tierra perdón tierra verdad este se tiene que meter para adentro mami porque dije ya estamos aquí miren mami miren esto uuuu 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 uuuu